Dos hombres perdieron la vida tras lo que parece ser un asalto en San Pedro de Pérez Celedón durante el fin de semana, según indicaron en el Organismo de Investigación Judicial. Este hecho dejó al descubierto un negocio de licor de contrabando en el establecimiento donde se presentaron los hechos. Tras las pesquisas correspondientes, llamaron a la Policía de Control Fiscal, que encontró todo un negocio montado para la venta de licor ilegal. De acuerdo con Irving Malespin, director de este ente policial, se hallaron 5.200 unidades de licor fino y 2.700 unidades de cervezas. Se trataría de un negocio de contrabandistas, donde afirma que no se puede haber solo una persona involucrada. Además, hallaron dos vehículos cargados de licor. Los compañeros del Organismo de Investigación Judicial llegan a hacerse cargo de la escena, levantamiento del cuerpo y demás. Entonces, logran o divisan una gran cantidad de licor ubicada dentro del local y en varias bodeguitas que se encontraban también en la misma propiedad, así como en dos vehículos. Es así como ellos se comunican con nosotros, que somos los encargados de esa materia, ¿verdad? Y tenemos la expertise para poder diferenciar los tipos de licores. Trasladamos personal hasta la zona y una vez que los oficiales ingresan, efectivamente nos llevamos la sorpresa de que esta cantidad inmensa de licor que había en ese lugar, en esa estructura, pues era licor de contrabando. Asimismo, en los lugares oficiales ubicaron una gran cantidad de etiquetas que son utilizadas por las bandas de contrabando, para falsificar las que vienen en las botellas originales. Logramos ubicar aproximadamente unas 5200, por ahí aproximadamente, unidades de licor fino, le hablo de whisky, tequila, ron, algunas otras mezclas, pero sí licores finos, y unas 2700 y resto, casi 2800 unidades de cervezas, básicamente licor, perdón, de la marca Corona y Heineken. Efectivamente son licores de contrabando, pero lo que más nos preocupa es que también en ese lugar los oficiales logran ubicar una gran cantidad, le hablo de miles porque le digo dar una por una, de etiquetas. Estas etiquetas usualmente las bandas de contrabando, las falsifican, son exactamente idénticas a las que vienen en las botellas originales, que son las que traen registro sanitario, obviamente completamente falso, y con esto burlan los controles que tenemos nosotros aquí dentro de nuestra Policía de Control Fiscal. Ya se hizo el decomiso de todo licor y fue depositado en un almacén fiscal en San José. En este lugar permanecerá mientras se realiza el proceso de investigación para determinar quién es el dueño de la mercancía, cómo llegó ahí y quiénes están detrás de eso, para que sea presentado al Ministerio Público. Los propietarios de esta mercancía son contrabandistas, no puede ser una sola persona, tiene que haber varias, puesto que habían dos vehículos completamente cargados con licor, y las etiquetas evidentemente nos comprueban que efectivamente esa era la actividad que se estaba dando en la zona. Ya una vez con el informe presentado del Ministerio Público, será el Ministerio Público el que le corresponde a disponer de esta mercancía, que si le puedo adelantar, no va a caer a las manos de nadie. Este licor se va a destruir hoy, mañana o dentro del tiempo que sea, pero es licor que se va a destruir. Según Malespin, todo el producto será destruido. Júlia Público